Polémica en Taiwán por un desfile nazi de los alumnos de una escuela en la ciudad de Shinshu. Los estudiantes celebraron el aniversario del colegio, vestidos con la indumentaria nazi, la cruz gamada y hasta con un tanque de cartón. El director de la escuela ha dimitido tras la publicación de las imágenes y ante la indignación de los educadores locales y del representante israelí en la isla. El Ministerio de Educación tomará una decisión de acuerdo a la investigación del Comité Especial. Según la prensa local, los alumnos eligieron este tema a pesar de ser controvertido. Su profesor respetó la decisión. El representante israelí ha pedido a las autoridades taiwanesas introducir en su plan de educación el significado universal del holocausto.